Buenos Días Buenos Días Gracias por ver Gracias por ver el video Navidad es ese tiempo de dar y compartir sin importar fronteras ese fue el lema y cada uno de los dibujos de estas cinco tarjetas que traemos hoy aquí representan ese lema de dar y compartir con un enfoque de familia, comunidad y con un toque nicaragüense nosotros en la parte de la portada de la tarjeta viene el dibujo elaborado por los niños, niñas y adolescentes y en la parte de atrás viene el nombre del autor de ese dibujo y la localidad a la cual pertenece Ok, Gabriela, por si acaso, que no creo, porque yo sé que la mayoría de la gente ya conoce pero si hay alguna persona, un amigo inteligente que no sabe el objetivo, la función, la misión y visión que lleva y quiénes están involucrados a quién van dirigidos estos programas de la edad infantil, eso es para que nos comenten, para que sepan quiénes son los que hacen esto no son pintores, no son artistas de gran experiencia aquí está el corazón, aquí está la emoción, aquí está el sentimiento aquí está el querer compartir o decir algo que requiere ¿Quiénes se involucran en esto? ¿Quiénes son parte de los programas? Los dibujos los realizan los niños, niñas y adolescentes participantes de nuestros programas nosotros tenemos presencia nacional, estamos ubicados en ocho localidades aquí tenemos tarjetas de niños de Somoto, de Estelí, recibimos tarjetas de Matagalpa también recibimos dibujos de Matagalpa, de Ginoteca, de León, de Rivas, de Managua de los colegios, nosotros tenemos dos colegios, uno ubicado en Managua y otro ubicado en Estelí cada uno a nivel interno promueve estos espacios para que ellos puedan desarrollar estas habilidades y expresarse a través del dibujo en los dibujos ellos plasman sus emociones nosotros luego hacemos un concurso a nivel interno y seleccionamos los dibujos ganadores que tengan ese lema que te mencionaba al inicio, tiempo de dar y compartir aquí son cinco dibujos, dos de Somoto, hay dos de Estelí y uno del Colegio Managua y cada uno de ellos como ya decía aquí plasma su sentimiento, su emoción para poder recibir ustedes como aldeas infantiles SOS a lo largo de todos estos años me decían más de 20 años de presencia en nuestro país, mucho más en Nicaragua tenemos 49 años de experiencia en Nicaragua wow, esta actividad se ha llevado a cabo en la mayoría del tiempo las tarjetas navideñas son una tradición de aldeas infantiles SOS en Nicaragua tienen más de 25 años de existir en los hogares nicaragüenses aldeas tiene 49 años de experiencia, el próximo año va a ser nuestro 50 aniversario tenemos dos programas principalmente, uno es fortalecimiento familiar en fortalecimiento familiar nosotros acompañamos a la familia en alguna situación de vulnerabilidad para que permanezcan unidas es decir, prevenimos la desintegración familiar el otro programa que tenemos es Cuidado Alternativo Cuidado Alternativo son los hogares donde viven los niños, niñas y adolescentes que han perdido o están en riesgo de perder el cuidado de sus padres nosotros ahí los acompañamos y una vez que ya tienen la mayoría de edad los apoyamos para que puedan tener esa vida independiente y esto ha enfocado en todos los programas que llevan en la aldea infantil yo estaba pidiendo a Gabriela que me lo he encontrado en los últimos días en diferentes lugares y el hecho también de saber que usted puede apadrinar usted puede también aportar, usted puede ayudar a todo este trabajo que vienen realizando esta tarjeta que yo tengo por acá, por ejemplo, vos mencionabas que hay diferentes colegios el que está en Estelí, este es de Estelí, esta es del colegio que tienen allá en Estelí de una niña que tiene 15 años y de la cual realizó este dibujo miren, este dibujo que van a ver ahorita, la niña, ¿puedo decir el nombre? sí, sí, sí Erick, sí Ericka, Ericka de 15 años realizó este dibujito, miren qué precioso y lo más bonito es que como decía Gabriela, aquí usted puede ayudar a que primero los niños y las niñas reciban la educación adecuada tengan todos su alcance, se les cumplan los derechos que deben de tener como niños y adolescentes segundo, usted aporta estos programas para que puedan llevarse a cabo en diferentes partes de todo el país no solo en los colegios, sino también en las diferentes áreas que ellos trabajan y decía algo muy bonito Gabriela, ustedes tratan de evitar la desintegración familiar también cuando hablamos, y ahí si nos puede enfocar por favor mi estimado Héctor porque tenemos más tarjetas, vamos a buscar lo que tenemos por aquí atrás hablabas acerca de, hay muchos niños con vulnerabilidad y en situaciones de riesgo y entonces trabajar desde la familia es algo muy importante tenemos esta tarjeta que es de, oíme, de su moto sí, tenemos tocas, tuvimos tocas, ahora es de su moto y dice que es un adolescente de 17 años, se llama Ander y aquí estamos viendo, miren qué bonito entonces aquí se mira la creatividad plasmada en esta tarjeta que usted la puede comprar, adquirir para poder también mandar un pensamiento muy bonito a un ser querido, a un familiar, como empresa usted puede adquirir varias también para poder hacer su venir, regalar estas tarjetas el poder dar un detalle precioso para esta época de la Navidad pero principalmente lo que está haciendo es aportar un granito de arena a las aldeas infantiles SOS ¿dónde las pueden conseguir, mi estimada Gabriela? ¿dónde las pueden adquirir para todos aquellos que estén interesados en desde ya aportar? segundo, desde ya quedarse como amigos de las aldeas infantiles SOS y tercero, el obviamente tener una tarjeta para dar en esta Navidad ¿cómo las pueden adquirir? estas tarjetas tienen un precio de 40 cordos pueden, están en las 8 localidades donde nosotros tenemos presencia y también pueden llegar a nuestras oficinas centrales que están en Reparto San Juan pueden escribirnos al correo amigos arroba aldeasos.org.ni también pueden visitar nuestra página web, ahí está el catálogo las redes sociales, en las redes sociales también está el catálogo y nos pueden escribir y ahí realizar sus pedidos como mencionaba, me parece que es un detalle muy único, muy especial que nunca va a pasar de moda, que le podemos dar a ese ser querido a ese familiar, a ese amigo y también las empresas especialmente pueden hacer sus pedidos y entregarlas a sus colaboradores, a sus proveedores, a sus clientes nosotros estamos recibiendo pedidos hay empresas que año con año nos apoyan en esta labor porque ellos saben que al adquirir esta tarjeta están también apoyando a la niñez nicaragüense están también apoyando la sostenibilidad de nuestros programas y están transformando una vida así que le hacemos el llamado a otras empresas a que también se sumen a esta causa y realicen sus pedidos mencionabas algo muy importante y es que efectivamente nosotros tenemos colaboradoras hoy en día que están en los centros comerciales y también en ferias y ellas ahí andan buscando Amigos SOS Amigos SOS para nosotros son esos donantes que nos apoyan de manera voluntaria y de forma regular para la sostenibilidad de nuestros programas así que por ahí las van a ver ya te las has encontrado y ellas van a explicarles qué es lo que hacemos cuáles son nuestros programas y cuáles son las formas que hay para que puedan apoyarnos y también no solo es el hecho de que vas a transformar una vida pero además están evitando todos aquellos que adquieran estas tarjetas y el volverse amigos de la aldea infantil SOS el que los niños y las niñas y adolescentes involucrados como ya decía le den una continuidad a esos programas segundo el que no quemen etapas que lamentablemente muchos niños y adolescentes pasan de una etapa de niñez muy rápido a otra etapa y no disfrutan ese momento no disfrutan esta época del año como es la Navidad y ustedes tratan obviamente de rescatar, resaltar y el hecho es que disfruten el poder tener un obsequio, un regalo en esta Navidad ¿cuántos niños conforman actualmente las aldeas infantiles en general en nuestro país? Actualmente atendemos a más de 7 mil niños, niñas y sus familias a través de estos dos programas que te mencionaba e incluyendo los dos colegios porque los colegios además de cumplir con toda la parte académica ellos también tienen un enfoque de prevención ellos también buscan prevenir la desintegración familiar y trabajan con las familias así que en los colegios también se da ese enfoque Ok, Gabriela te agradezco por acompañarnos el traernos esta excelente noticia para que todos podamos ser parte de adquirir una tarjeta de las aldeas infantiles SOS y ustedes ya escucharon como programas de Córdoba usted puede buscarse las oficinas centrales puede comunicarse por medio de las plataformas digitales puede perfectamente llamar y desde ya hacer su pedido desde ya ir a comprar sea una, sea diez, sea veinte cuanta usted desee porque cada uno de ellos tiene un enfoque muy bonito y todo va destinado para que estos niños y niñas disfruten, crezcan y siempre tengan esa sonrisa en el rostro y salgan de situaciones difíciles que pueden estar viviendo actualmente muchas gracias gracias, espero volver pronto igualmente, para nosotros es un gusto y un placer tenerlos por acá así culminamos la revista la mañana de este día viernes deseamos que usted tenga un feliz día un feliz fin de semana lo esperamos lunes ocho en punto de la mañana nos vemos